A nombre de Jorge Luis Martínez Páez, presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Córdoba Veracruz del Partido Acción Nacional, emitimos este boletín de prensa ante las desafortunadas declaraciones del precandidato a la diputación local bajo el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional en Boca del Río Veracruz, licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, en el sentido de lo que llama sabotaje entre el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Gerardo Buganza Salmerón, y el precandidato a la Alcaldía de Córdoba, Mauricio Duz Núñez, tenemos a bien informar a la opinión pública lo siguiente. Número uno, el Partido Acción Nacional es una institución política que desde su legal constitución reconoció e hizo de su acción y fin de sus esfuerzos la promoción, salvaguarda y la plena realización de la persona humana. En los principios de doctrina, el valor de la dignidad de la persona humana debe prevalecer ante cualquier situación. Número dos, el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares es un precandidato a la diputación local por Boca del Río Veracruz y como tal, en términos de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Elecciones, debe abstenerse de hacer declaraciones públicas de descalificación o acciones ofensivas hacia otros precandidatos, militantes o dirigentes del partido. Número tres, si el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares tiene pruebas de lo que él llama sabotaje entre el secretario de gobierno del Estado de Veracruz, Gerardo Buganza Salmerón y el precandidato Mauricio Duc Núñez que las aporte ante los órganos competentes del Partido Acción Nacional, de lo contrario que se acceda de emitir juicios temerarios que dañan a nuestro partido. Yo creo que las declaraciones del licenciado Miguel Ángel, ya lo estaba aclarando aquí mi secretario general, son a título personal, una división del partido no, estamos en una contienda interna donde nuestro partido siempre ha, se ha manifestado demócrata y en ese sentido pues hay simpatizantes de los candidatos o aspirantes, precandidatos perdón, o aspirantes y en ese sentido, bueno, es una democracia que se vive cada vez que hay elecciones en Acción Nacional. Nosotros, en Acción Nacional, respetamos nuestros estatutos y reglamentos y como tal sabemos ante qué instancia competente se tendrá que dar del conocimiento público las declaraciones practicadas por el licenciado Miguel Ángel Llunes. Por supuesto, esto fue día domingo, las primeras declaraciones salieron publicadas y el día de hoy las segundas declaraciones. Por supuesto que en tiempo y forma lo haremos del conocimiento a el órgano competente.